El alcalde de Vigo ha amenazado con llevar a los tribunales a la Junta de Galicia si no recibe el mismo trato de la Consellería de Infraestructuras y Medio Ambiente en lo que respecta a las subvenciones de los billetes de autobús entre los municipios de la comarca. Esta reacción del regidor local se produce después de que la Junta anunciase que financiará una parte de esos billetes de transporte a los ciudadanos de los concellos de Porriño, Mos, Moaña, Bayona, Cangas, Gondomar, Fornelos, Nigrán, Pazos de Borbén, Redondela, Salceda, Salvaterra y Souto Mayor. Vigo se queda fuera de ese convenio. Según la consellera, porque el Consello rechazó todas las propuestas que la Junta le ha realizado para impulsar el transporte metropolitano, algo que niega rotundamente Abel Caballero. Ellos salieron con un plan que dice que paguemos desde Vigo sin límite y nosotros salimos diciendo que aportamos 260.000 euros como tope y que queremos el plan de transporte metropolitano, pero decimos esa cantidad porque es la que ellos nos dicen que tiene de coste, no nos la inventamos. Ellos nos dicen que a Vigo le va a costar 211.000 euros y nosotros decimos vale, o subimos un 20%, aportamos 260.000 y nos dicen que no. Nos estaban engañando. A ver, el servicio lo tiene que haber en Vigo igual que en los demás sitios y financiado exactamente igual que en los demás sitios. Si no nos vemos en los tribunales, si no estaríamos delante de una prevaricación, porque va a haber más ayudas para unos sitios y menos para otros. No, estaría prevaricando la consellera. No creo que se vaya a poner a prevaricar la consellera de política territorial, confío que no, en contra de Vigo, no, no. Tendrán que hacer las mismas ayudas para todos los sitios. Y si ellos dicen que ahora no necesitan de los 260.000 euros de Vigo, es que asumen que la competencia se integra de ellos, claro.